Y ahora para finalizar este panel, nos hablará, bueno, el orador será Jesús Corrotobriseño, gerente del consorcio de la ciudad de Toledo, que ahora les diré un poco de su bio, y también nos presentará un video donde participarán otras de las ponentes. Jesús Corrotob es gerente del consorcio de la ciudad de Toledo, arquitecto de la unidad de promoción y desarrollo de la Diputación Provincial de Toledo, las líneas del patrimonio histórico, es aparejador, director de la escuela-taller en el 2001, salvaguardia de la cerámica del puente del arzobispo, patrimonio y material de la humanidad por la UNESCO. Es seleccionado para representar al Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en comisión de patrimonio de la provincia de Toledo, y de Talavera de la Reina. Es máster MBA, certificación ISO 9001 en calidad e ISO 1406 en ecodiseño. Ha ganado varios premios y concursos en proyectos. Y también coautoras junto con él, Soledad Sánchez Chiquito, que es directora de patrimonio del consorcio de Toledo, y Lorena Sánchez González, que es trabajadora social de servicios sociales del Ayuntamiento de Toledo. Y su ponencia se titula Toledo, Ciudad Patrimonial de la Humanidad, Ciudad Curativa. Adelante, Jesús. Buenos días. Muchas gracias, lo primero, por este encuentro ibérico de patrimonio mundial al Ministerio, por este tipo de iniciativas y por esta última parte, cuando llegó la información al consorcio de la ciudad y el panel del impacto del COVID en el patrimonio mundial, pues dijimos esta es nuestra conferencia de Toledo, porque realmente tenemos que compartir y divulgar con todos ustedes lo que realmente ha supuesto la colaboración y, sobre todo, el pensar en las personas. Me acompaña Soledad Sánchez Chiquito, directora de gestión patrimonial, como bien nos han presentado, y Lorena Sánchez, del Ayuntamiento de Toledo, de servicios sociales. Bueno, pues el consorcio de la ciudad de Toledo, como saben, forma parte de las ciudades patrimonio y el consorcio lleva 20 años trabajando en la ciudad y hay una nueva etapa, un nuevo repensar la ciudad, como están diciendo ustedes todos en este congreso durante dos días, tenemos que repensar la ciudad, tenemos que repensar el patrimonio, hay un antes y un después también. Entonces, hay unas directrices europeas de este nuevo Bauhaus, que debe ser enriquecedor, sostenible e inclusivo. Y cuando hablamos de inclusivo, el consorcio de la ciudad de Toledo se plantea qué podemos hacer desde el consorcio para que estas nuevas directrices calen dentro de la ciudadanía. Entonces, la rehabilitación del patrimonio, desde hace 20 años, como les digo, pues la ciudad desconocida, hemos hecho muchas iniciativas durante estos 20 años, se ha rehabilitado gran parte del patrimonio desconocido de la ciudad, hemos intervenido en espacios bien de interés cultural, por supuesto, y no voy a dar cifras y no les voy a aburrir con todos los datos. El esquema de la conferencia, además siendo la última, ya deseando ir a ver el palacio de la ciudad, que nos acoge, maravillosa, sí que les quiero dar unas pinceladas de dónde estamos. En este espacio, en otros encuentros que hemos hecho y nos hemos encontrado con el Ministerio en Ciudades Patrimonio, en Salamanca, etcétera, es decir, este es el salón rico de los Trastamara, abandonado en la ciudad durante décadas y que estamos abriendo a la ciudadanía. Hemos montado un espacio donde la ciudadanía, más de 5.000 personas, perdón, han tenido la oportunidad de valorar el patrimonio desde el origen, desde el inicio del proyecto de la restauración, de la rehabilitación. Y en este espacio que está lleno de vallas de obra y era un antiguo corral de comedias, hemos llamado a la ciudadanía para comenzar en colaboración con toda la ciudad, tejiendo, que hablará luego Lorena, tejiendo redes con servicios sociales. Entonces, hemos abierto para comunicar y disfrutar en un espacio que es de tierra, que es un espacio que a priori no es tapa para enseñar a nadie, lo hemos reconvertido en ese corral de comedias de López de Vega del siglo de oro español para que las personas de la ciudad puedan entrar con sus mascarillas. ¿Puedan pasar? No sé cómo pasar ahora. De tal forma que también los jóvenes, los niños, han intervenido en esa recuperación también personal de lo que es el antes y el después de la pandemia. Hablamos de nuestros centros de gestión, de nuestros becarios. En pandemia han estado trabajando. No hemos, en este caso, cerrado nuestros espacios. Ha habido control sanitario, pero control también de responsabilidad, abiertos a la ciudadanía, con control de visitas. Y rutas de patrimonio. Aquí sí que me gustaría dar la palabra a Soledad Sánchez Chiqueto, que ya lleva 20 años, como gestora de patrimonio. Los guías de la ciudad, nuestros espacios que llevamos gestionando de forma gratuita. A los guías de la ciudad hemos hecho un convenio facilitando de forma gratuita sus visitas. Y nos contará un poco, Soledad, de forma más concreta, qué ha sido, desde su punto de vista, esta ruta de patrimonio, también desde un punto que les quiero decir sobre rutas saludables. Buenos días. Bueno, el consorcio de la ciudad de Toledo tiene una trayectoria ya de 20 años, como ha dicho Jesús. Durante estos 20 años, uno de los objetivos del consorcio, en cuanto a difusión de patrimonio, ha sido recuperar muchos espacios que no eran monumentales, que no se conocían, porque todos conocemos la Catedral de Toledo, todos los grandes monumentos que tiene, los museos tan importantes. Pero hay un patrimonio residencial que ha sido una sorpresa para todos cuando nos hemos puesto a rehabilitar estas viviendas, en donde hemos encontrado un patrimonio tan exquisito, tan delicado, con una alta calidad patrimonial, como pueden ser baños árabes, alguna sinagoga que hemos encontrado, pozos del siglo XII, etcétera, etcétera. Aparte de todas las intervenciones que hemos hecho en los monumentos, en conventos, en iglesias, etcétera. Cuando nos propusimos hacer esta difusión de patrimonio, quisimos hacer hincapié en estas rutas de patrimonio desconocido, porque realmente la población no sabía que en la ciudad de Toledo teníamos esta riqueza patrimonial, a este nivel de patrimonio residencial. Estas rutas, cuando empiezan, empiezan con esta vocación de divulgación del patrimonio, primero a nivel local, para que los propios habitantes de la ciudad supieran qué era lo que teníamos, y luego también para el visitante. Hemos llegado a lo largo, desde el año 2004, que se pusieron en marcha hasta el año 2019, alcanzar unas cifras de 120.000 habitantes, con unos horarios de rutas por la mañana, rutas por la tarde, siempre gratuitas y guiadas. ¿Qué es lo que nos pasó cuando llegó la pandemia? Cuando llegó la pandemia nos tuvimos que repensar, como todo el mundo, qué es lo que hacíamos. Pero no suspendíamos ni los trabajadores que teníamos contratados, ni los proyectos que teníamos en marcha. Después del confinamiento duro, cuando salimos otra vez a la calle, han visto todas las imágenes con mascarilla de todo el mundo, en los espacios en el mercado, etc. Entonces, una de las primeras cosas que hicimos fue, en una iglesia que tiene un jardín, hacer un mercado de flores, que ya lo veníamos haciendo en los años anteriores, pero en este caso lo que quisimos fue utilizar parte del título de nuestra ponencia, Toledo, Ciudad, Patrimonio de la Humanidad, Ciudad Curativa. ¿Por qué? Pues porque mucha gente durante la pandemia nos habían contado que aparte de dibujar con los niños, entretenerlos, ver en streaming todas las conferencias que pusieron, pudieron, y después de hacer pan, después de coser, después de hacer mil cosas, mucha gente había cuidado de sus plantas, porque todos salíamos a nuestros balcones y en nuestros balcones lo que teníamos eran esas pequeñas plantas que estábamos en primavera, porque era marzo, abril, mayo, pero que tuvimos que cuidar. Bueno, pues el mercado de flores en el jardín de San Lucas fue la explosión de alegría, de que todo el mundo fue a comprar perejil, albahaca, todas esas pequeñas plantas que tenemos siempre en la cocina, que nos acompañan. Y luego, bueno, pues una dimensión mayor, porque estábamos en un sitio patrimonial, estábamos al aire libre, teníamos que cumplir con todas las medidas que nos habían indicado desde Sanidad. Y, bueno, este mismo espacio, luego en Navidad, lo titulamos Mercado de Navidad en San Lucas, pero Aurora Boreal en Toledo, con una instalación muy sencilla, con una disposición de la población increíble, porque todo el mundo saltó a recorrer a través de las calles. El turismo todavía no lo teníamos. Estamos hablando de hasta la Navidad del año pasado. Todavía en nuestras calles no había, pero mantuvimos en todo momento todas las actividades, las exposiciones, a veces en algún sitio, con una reducción de aforo de dos y tres personas, porque pensábamos que era lo más importante mantener abierto, aunque fueran muy pocas personas las que en ese mismo espacio pudieran estar. Bueno, no me quiero extender mucho, simplemente a raíz de todo esto, hemos seguido trabajando con la música, trabajando con las flores, y trabajando con otro aspecto que es el que ahora queremos contar. ¿A dónde nos llevó la ciudad curativa? Entonces, cuando nos llega esa información, como les digo, del Congreso, el planteamiento que tiene el consorcio, después de este antes y después, es que la ciudad, si no es viva, no solo por el tema turístico, sino si las personas que viven en la ciudad no es el patrimonio importante, realmente, por mucho rehabilitación patrimonial de nuestros monumentos, nos convertiremos en una ciudad, no voy a poner nombres, que será un teatro y será algo realmente sin alma. Con lo que nosotros, desde el consorcio, desde los servicios sociales, nos fusionamos y hacemos un tejido de tal forma que, desde servicios sociales, estructuran que ha habido un gran golpe psicológico en cada uno, seguramente, de los que estamos aquí, con un trauma importante, cada uno en un grado diferente, pero en un trauma psicológico que tenemos que superar. Y ese trauma psicológico pensamos que la ciudad patrimonial tiene que ser curativa. Y ahí es donde Lorena Sánchez entra en unión y en unir fuerzas en un sector tan diferente como un trabajador social, unos servicios sociales y un patrimonio mundial. Gracias, Jesús. Buenos días. La finalidad de los servicios sociales es asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente durante todas las etapas de su vida, mediante la cobertura y atención de las necesidades personales, familiares y sociales. Todas las personas somos susceptibles de poder ir a servicios sociales en cualquier momento de nuestras vidas, por múltiples necesidades o por múltiples problemas. En servicios sociales trabajamos y acompañamos en los proyectos vitales de todas las personas, pero sobre todo con las más vulnerables o con aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo o exclusión social. Trabajar con personas en procesos de riesgo o exclusión social desde un punto de vista ligado a la cobertura de necesidades personales, sociales y familiares, a veces no es suficiente para salir de la situación de vulnerabilidad. Desde nuestra experiencia profesional dentro del equipo donde yo trabajo, hemos detectado que la consideración o invisibilización de las emociones parecen influir positiva o negativamente en los procesos de intervención desde los que apoyamos a las personas para afrontar esos procesos de cambio. Las emociones son un aspecto de gran importancia para la adaptación de los seres humanos. Sentirlas, identificarlas y gestionarlas nos ayudan a desarrollarnos como personas. Podemos decir que nuestro interior crea lo exterior. Por este motivo, vemos importante trabajar la dimensión emocional de la persona, pero no de una forma aislada, sino integrada con el resto de dimensiones del ser humano. A raíz de la pandemia, quisimos visibilizar que ante situaciones sobrevenidas, excepcionales o llegadas de forma extraordinaria, como ha sido la situación de emergencia sociosanitaria que todavía vivimos, una persona puede experimentar múltiples emociones, miedo, tristeza, ira, enfado, frustración. Estas, mantenidas en el tiempo y sin herramientas para manejarlas y gestionarlas sin llegar a ser trabajadas y canalizadas, pueden derivar en procesos de riesgo o exclusión social. las emociones son de un aspecto importante para la adaptación de los seres humanos, como ya decía. En servicios sociales creemos que el arte y la cultura son elementos transformadores de la persona y de la sociedad, motivo por el cual estos dos elementos se convierten en el vehículo para llevar a cabo nuestro proyecto y seguir y conseguir los objetivos del mismo. Uno de los objetivos de servicios sociales es fomentar la participación de las personas en el ámbito comunitario, por lo que quisimos contar con los recursos culturales de la ciudad, acercándolos a las personas participantes del proyecto. Queríamos trabajar con los espacios culturales existentes para que pudiesen conocer la historia de Toledo, así como sus espacios llenos de arte y cultura y convertirlos en espacios terapéuticos donde las personas puedan acudir siempre que lo necesiten, puesto que el arte y la cultura son herramientas con las que afrontar momentos de dificultad. Es aquí cuando nos pusimos en contacto con el consorcio para presentarles nuestro proyecto y solicitar así su colaboración y sobre todo porque entendíamos que tanto los servicios sociales como el consorcio de la ciudad son instituciones públicas que estamos al servicio de la ciudadanía y todos tenemos que remar en la misma dirección. Y bueno, elaboramos un vídeo, una de las actividades del proyecto era la elaboración de un vídeo para dar a conocer otras formas de trabajo también en servicios sociales y bueno, os le traemos para que podáis también verlo. Los servicios sociales de atención primaria son servicios de titularidad y gestión pública. Constituyen el primer nivel de atención siendo la puerta de entrada al sistema público de servicios sociales. Todas las personas cuando acceden a dicho sistema se les asigna un profesional de referencia el cual hace un estudio de la situación orienta hacia la prestación más adecuada y acompaña a la persona durante el tiempo que dure su proceso de recuperación. Hemos trabajado con personas vulnerables personas en procesos de riesgo o exclusión social. En servicios sociales creemos y defendemos que para poder trabajar con ellas hay que hacerlo de una forma integral con un enfoque holístico considerando importante incluir la dimensión emocional en sus proyectos de intervención. Un aspecto importante del proyecto ha sido visibilizar que ante situaciones sobrevenidas como la situación de emergencia sociosanitaria que vivimos las personas experimentan múltiples emociones. Para trabajar con las personas más vulnerables contamos con prestaciones, servicios y recursos además de proyectos de inclusión propios de los servicios sociales del Ayuntamiento de Toledo. Entre ellos el proyecto nos construimos desde el interior al exterior. Estos proyectos están financiados a través del marco de concertación con las entidades locales de los servicios sociales de atención primaria de Castilla-La Mancha mediante convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades y el propio Ayuntamiento de Toledo. Además contando con la financiación del Fondo Social Europeo. Van Gogh decía que no hay nada más verdaderamente artístico que amar a las personas. Durante los meses de septiembre a diciembre del 2021 las profesionales de los servicios sociales de Toledo hemos llevado a cabo el proyecto Nos Construimos. Un proyecto donde se han mezclado emociones, arte, cultura, creatividad y los espacios culturales de la ciudad de Toledo. Una propuesta global e integradora entre la persona, el grupo y la comunidad. Esto es realmente importante. Bueno, pues yo estoy aquí, me encuentro aquí porque tenía una situación un poco difícil, recurría a los servicios sociales, me ha venido bastante bien porque realmente lo que yo he logrado ha sido salir de la rutina diaria, ser capaz de realizar trabajos que yo pensaba que quizá por la edad o por la posición que yo ahora mismo tengo o que ya no serés capaz pues los he podido hacer. He de confesar que antes de venir pues había ese más incluso que no hablaba con nadie. Estaba cerrado ahí con mis libros en mí mismo y esto me ha ayudado bastante, la verdad. Con la pandemia hemos tomado muchos temores y este proyecto te anima a olvidarte de eso, a enfrentarlo y a decir mira, hay otras cosas más que pensar en los problemas, que pensar en el virus y eso y que podemos, que podemos seguir adelante. El proyecto se ha estructurado en tres dimensiones, conectadas e integradas entre sí. Hemos contado con una dimensión de producción artística. Desde aquí se han desarrollado los talleres con los que se han trabajado las emociones de las personas participantes. Una dimensión participativa en los recursos de la ciudad. Toledo cuenta con un impresionante patrimonio cultural y artístico, motivo por el cual hemos querido trabajar con estos espacios con el objetivo de acercarlos a las personas participantes del proyecto. Podemos decir que el arte y la cultura son herramientas con las que se pueden afrontar momentos de dificultad. Y también una dimensión documental y de difusión. Desde aquí hemos querido trabajar para acercar los servicios sociales a toda la ciudadanía, sensibilizando sobre otras metodologías de trabajo y poniendo en valor todas las necesidades de las personas, no solo las materiales, sino también las emocionales. Hemos querido visibilizar que la pandemia no solo ha traído una crisis económica, sino también una crisis emocional, aumentando la vulnerabilidad de las personas. Bueno, sin más, yo creo que está todo dicho como cierre de esta imagen estupenda de Toledo, que saben que ha sido la panorámica nocturna más bonita del mundo y que me gusta terminar con ella, porque realmente ha sido muy sensible el patrimonio y estos tejidos de personas que hemos construido, que estamos construyendo y que vamos a seguir construyendo desde el patrimonio. Estamos planificando que los patios de Toledo en el Corpus, el día 12 de junio, que es el día mundial de tejer en el patio, de tejer como hacían mis abuelas, o imagínese, en el mundo rural que tanto se habla ahora, en los patios toledanos se cosían. Bueno, pues vamos a intentar que con estas personas que coordina los servicios sociales sigamos, no les dejemos abandonados y en nuestro patrimonio, en nuestro patrimonio que son los patios de Toledo, los espacios en San Lucas, donde realmente no solo van los visitantes, las personas que viven en la ciudad se sientan dentro de ese arte, dentro de ese patrimonio, más vivos. Muchas gracias y nos esperamos en Toledo. ¡Gracias! Aplausos 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 Aplausos